Mato a muy temprana edad, por eso vivió tomado Luego superó su trauma lento, duro a los chingazos Ahora nadie lo detiene, dicen que se lleva hundeado El señor se la navega, con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar, sirves para que te maten Y yo les salgo por delante antes de que ellos me ataquen Con mi pétera y mi cuerno, soy bueno para el combate Encapuchado de negro, y mis botas militares En preparación me encuentro, pa' integrarme en el equipo Traigo clave respetada y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo Con un beso que sea de tu trompita, por Dios mi chiquitita M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo Me curarías mi mal Ponle precio, pídeme las estrellas O todo lo que quieras, no voy a regastear M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo M1 para mi gente, colaborador activo en el equipo Si es sin tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito